Últimamente todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de chat GPT y no es raro porque está en todas partes, incluso en tu móvil. Soy Elena, chica geek, y en este vídeo te voy a enseñar a utilizar chat GPT en tu móvil. La opción más sencilla desde luego es utilizar el propio chat GPT directamente desde el navegador de tu teléfono móvil. Recuerda que chat GPT al final no es más que una página web, tal y como te explicaba en el vídeo que hicimos anteriormente sobre esta tecnología para que pudieras entenderla un poquito mejor. Como digo, es una página web, es una interfaz diseñada en forma de chat para que tú puedas interactuar con este modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial. Y al ser una página web, pues simplemente es accesible desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y un navegador web con el que visitar esa página. Así que es tan fácil como abrir el navegador de tu móvil, por ejemplo, abrimos Chrome y visitar la página web oficial de chat GPT, que es chat.openai.com. Así que voy a introducir esa dirección, chat, mira, ya me la autocompleta el navegador, entramos aquí, iniciamos sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña, que a mí ya debería tener, exacto, ya tengo mi sesión iniciada porque ya estuve probándolo ayer. Y nada, pues te muestra esta página con algunos ejemplos, te explica sus capacidades y también te advierte de sus limitaciones. Y fíjate que abajo ya tienes un campo para enviarle tu primer mensaje a chat GPT. Vamos a pedirle, por ejemplo, que nos escriba un poema, ¿vale? Escribe un poema de dos versos, una cosa cortita, sobre flores, vamos a ponerle, ¿vale? Le damos a Enter, ay no, a Enter no, le damos a ese iconcito en forma de flecha para enviarlo aquí. Y ya le hemos enviado el mensaje y aquí ya nos está contestando, claro, muy breve, las flores del campo son el amor en ramo. Bueno, original, breve, como se lo hemos pedido, pero fíjate, estamos utilizando chat GPT directamente en nuestro móvil. Otra opción es utilizar chat GPT integrado en Bing, en el buscador de Microsoft. Recientemente ha habido un acuerdo entre las dos empresas, entre OpenAI, que es el creador de chat GPT, y Microsoft para poder integrar toda esta tecnología de inteligencia artificial en el buscador y poder utilizarla ahí directamente. Para usarlo de esta forma necesitarás un par de cosas, bueno, tres cosas en realidad. La primera, crear o utilizar tu cuenta de Microsoft, si ya la tienes creada. La segunda es apuntarte a su lista de espera, aunque la verdad es que no tarda mucho en darte acceso, a mí me tardó pues como un par de días, más o menos. Y la tercera es que esta forma de utilizar Bing especial con chat GPT solo funciona en Edge, en el navegador de Microsoft. Así que vas a tener que utilizar este navegador si quieres probar esta forma especial de utilizar chat GPT en tu móvil. Y a partir de ahí, una vez ya tienes acceso a este nuevo sistema para utilizar chat GPT a través de Bing, y ya tienes instalado Edge, como veis aquí en la pantalla, pues simplemente abres el navegador, buscas bing.com, o mira, yo ya tengo aquí el acceso directo guardado, así que le doy con el dedo. Y aquí fíjate lo que sucede, aparte de tener el campo de búsqueda normal para hacer cualquier consulta en el buscador, tienes estas ventanitas de aquí que te sugieren utilizar el nuevo Bing, que es como ellos llaman a esta colaboración especial entre Bing y chat GPT. Y nada, pues vamos a elegir cualquiera de ellos, por ejemplo este de idea de manualidades para un niño, le damos al botón probarlo, aquí, y fíjate aquí lo que sucede. Tenemos los resultados de búsquedas normales, que dijéramos pues el típico listado con diferentes resultados, de páginas web que responden un poco a nuestra pregunta, con las palabras clave, etc. Hemos buscado manualidades para niños, pero si nos vamos a la parte de arriba, aquí es donde tenemos la respuesta especial de chat GPT, donde dice hola, este es Bing. Le damos a ver más, y aquí tenemos la clásica respuesta que nos daría un sistema de inteligencia artificial como chat GPT, mejor escrito, explicado, con todo tipo de detalles, con referencias incluso a las webs que ha utilizado, fíjate en esos pequeñitos números, pues eso refiere a las webs que están aquí un poquito más abajo, ¿ves? Fíjate. Y nada, aquí tenemos pues eso, los resultados que están escritos con todo detalle, tal y como haría chat GPT. Y es más, aquí abajo, justo cuando ha acabado, hay un botón que pone charlemos, y a partir de aquí es donde empieza lo divertido, porque si tocamos en ese botón, podemos seguir chateando con chat GPT. Y la ventaja de hacerlo además a través de Bing, a diferencia de su web oficial, es que podemos hacerlo con el micrófono, le podemos pedir cosas directamente con la voz. Así que vamos a pedirle lo que nos ha hecho antes, era un poema de dos versos con flores, ¿no? Pues venga, vamos a pedírselo, a ver qué nos hace. Crea un poema de dos versos sobre flores. A ver qué tal le queda a este sistema, a ver si es mejor que el que nos ha hecho chat GPT. Ya lo está buscando, y ahora enseguida nos tendría que dar la respuesta. Las flores son la sonrisa de la tierra que nos regala su belleza y su aroma cada primavera. Bueno, no me parece tanto un poema, pero la verdad es que me gusta más que el otro. Así que como ves, aquí tenemos una nueva forma de interactuar con chat GPT a través de Bing y todo directamente en tu móvil. Pero la colaboración entre Microsoft y OpenEye no termina en lo que te acabo de explicar. También la puedes utilizar directamente en Skype, con la aplicación de Skype para móvil. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues lo que ha hecho Microsoft es integrar ese mismo sistema que hemos visto en su buscador de Bing directamente como un bot. Un bot que puedes añadir a tu Skype como si fuera un contacto más y puedes chatear con él. Le puedes hacer todo tipo de preguntas, consultas, en fin, exactamente lo que hemos hecho a través del buscador, que le hemos preguntado por manualidades, pero directamente en Skype. Y además, lo más interesante es que también lo puedes añadir a grupos. Puedes tener, por ejemplo, un grupo con tu familia y amigos, añadir el chatbot de Bing y utilizarlo para preguntarle, pues, por ideas para viajes, planes para el fin de semana, recetas de cocina, todo aquello que sea útil para ese grupo que tienes montado en Skype con familia o con amigos. ¿Y cómo se haría esto exactamente? Muy sencillo. Abrimos la app de Skype en el móvil, esperamos a que se cargue del todo y tenemos que tocar en el botón de nueva llamada o nuevo chat, que es el que tenemos abajo a la derecha. Tocamos aquí y en lugar de elegir alguno de los contactos que tengas aquí en la parte de abajo, utiliza el buscador y busca el chatbot de Bing, que es este de aquí. Y fíjate, bueno, hay gente también que se ha puesto Bing como nombre, pero es ese que tiene la B con el logo de Bing, así que lo tocamos. Aparte viene en la sección de bots, así que no tiene pérdida. Lo tocamos con el dedo para añadirlo y aquí nos dice, pruébalo. Así que sí, vamos a probarlo ahora mismo. Le decimos que no, que no queremos que tome la ubicación. Y aquí nos saluda. Hola, ¿qué tal? Nos saluda en inglés, pero ojo porque tiene soporte para múltiples idiomas. De hecho, le voy a saludar yo directamente en español, a ver si me contesta. Le ponemos un hola, tranquilamente. Mira, fíjate que ya está escribiendo, nos está respondiendo. A ver qué nos dice. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y ves, funciona exactamente igual que lo que hemos visto antes en la web, en bing.com. Así que vamos a pedirle lo mismo, lo del poema de dos versos, ¿vale? A ver qué nos dice. Escríbeme un poema de dos versos sobre flores. A ver qué tal. Y a ver qué resultado nos da. Y como digo, tú puedes tener una conversación privada con el chatbot, como estoy haciendo yo ahora. O puedes ese chatbot añadirlo a cualquier grupo que tengas en Skype, con un montón de gente más. Y aprovecharlo pues para todo tipo de consultas. Mira, dice que claro que sí, claro que nos puede hacer un poema. Las flores son hermosas y su aroma es maravilloso. Bueno, es un poco rima libre, que es un poco raro, pero mira, al menos ha intentado hacer el esfuerzo de hacer el poema. Y ves, esta es otra manera en la que puedes interactuar con inteligencia artificial directamente desde tu móvil. La verdad es que últimamente están saliendo un montón de aplicaciones online y de páginas web que de una forma u otra utilizan la inteligencia artificial para darte servicios de todo tipo. Y un buen ejemplo son las páginas web que te dejo en este vídeo de aquí. Páginas web basadas en inteligencia artificial con las que podrás editar fotos, generar textos de todo tipo o incluso jugar contra la inteligencia artificial a ver si es capaz de adivinar lo que estás dibujando. Échale un vistazo porque es muy curioso. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.